Muy buenas noches y bienvenidos, empezamos con esta nueva emisión y por supuesto con la información que nos deja esta jornada. El gobierno reglamentó el porte de armas en el país, no tener antecedentes judiciales ni comparendos por violaciones al Código de Policía son algunos de los requisitos que va a exigir el Ministerio de Defensa para otorgar un permiso especial de porte de armas. En Colombia hay 339.160 personas naturales con permiso para portar armas, pero solo 6.827 de ellas lo tienen activo, las otras 332.333 lo tienen suspendido por un decreto de la presidencia que lo prohíbe. En diciembre Duque expidió la medida pero le pidió al Ministerio de Defensa fijar unas reglas para las autorizaciones especiales, esa directiva se conoció hoy. Las personas que hoy en día tienen permisos especiales es una cantidad absolutamente mínima. Los requisitos son los siguientes. Tener permiso de porte, no tener antecedentes judiciales, comparendos o procesos activos, fotocopia de la cédula, certificación de residencia, enviar una carta al jefe del Estado Mayor de Brigada con datos personales y dirección, justificar las razones para solicitar el permiso especial con soportes, adjuntar documentos que demuestren actividad comercial, laboral, profesional y la necesidad de portar armas en otras regiones. Pero el requisito más importante según el ministro es... Que sea un nombre de bien. Los postulados pueden pedir una autorización para portar su arma a nivel regional que será evaluada por un comité al mando del comandante de la brigada o una a nivel nacional que será analizada por otro comité a cargo del jefe del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. Según la normativa, cada tres meses el Comando General de las Fuerzas Militares evaluará el desempeño de ese comité, no el comportamiento de quienes obtengan el permiso. Nosotros creemos que eso va a ser otorgado a gente de bien, o sea que no veo esa necesidad. La directiva también elimina las excepciones a ministros, concejales y funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes ahora tendrán que hacer la solicitud para obtener un permiso especial.